Cuando Jenny Berenice habló de que venían más operaciones en el futuro, quizás no necesariamente se estuviese refiriendo sólo a generales o militares en sentido general. Es muy posible que también le esté tocando puertas a las bocinas del pasado gobierno. Hay dos que aunque no lo quieran admitir están de risitas en el PLD y son Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Pero ¿por qué? A continuación te lo revelo. Vamos a conocer mucho más de nuestro país. El turismo interno o ese viaje que tenías planificado hace año y pico al exterior y que la crisis sanitaria te arruinó. Es momento de emprenderlo ahora que se abren las fronteras del resto del mundo. Y para ello te recomiendo la gente de ViajaTours, teléfonos y acceso a redes sociales ahora mismo en pantalla para que te pongas en contacto con ellos. Nosotros, el equipo de Impolíticamente Correcto de la mano de ViajaTours se dio, digamos, un paseíto por una zona muy especial de la romana. Así que ViajaTours, expertos en hacerte pasar momentos agradables. Sin lugar a dudas, se acaba de tocar un código en el juego de poder de la República Dominicana. Lo de Adán Cáceres, la pastora, el director de Sestur, entre otros, no debe verse como algo estrictamente partidista porque se refiere a el general que dirigía el cuerpo de la avanzada presidencial. No, 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 no. Porque ese sistema que tenía Adán Cáceres era común o es más bien común en el organigrama de las Fuerzas Armadas. Y ojo con algo, esto es lo que está, o es la acusación más bien que le hace el Ministerio Público a ese general y quien dirige las Fuerzas Armadas actualmente, el mayor general Díaz Morfa, encuentra esa estructura porque es algo cultural. Ahora bien, ya que el Ministerio Público, ya que la Procuraduría se metió con el aparato militar, usted no puede dudar de algo que anda circulando por ahí y que en lo particular lo veo como posible, porque incluso en la gestión misma de Danilo Medina se dio un encontronazo entre el expresidente Jean Alain y un periodista dominicano muy reconocido en este país que era, digamos, un defensor del estatus quo del PLD en el poder. Y si eso fue estando el partido en el gobierno, pues entonces no tiene por qué extrañarnos que un aparato judicial que es ajeno a ese partido, que por cierto hoy día ya no está en el poder, no tiene por qué entonces asombrarnos aquello de, digamos, la Operación Mar Sonora. Lo de Mar Sonora se lo puse yo. Yo no sé cómo se va a llamar esa operación si finalmente se pone en marcha, pero ya que estamos con Operación Coral, Operación Antipulpo, Operación Caracol, etcétera, pues una operación en contra de algunos periodistas bocinas que supuestamente hayan hecho algunos negocios turbios con el Estado, algunos periodistas bocinas que hayan pasado a la raya, quizás sin necesidad, según mi observación, son esos mismos periodistas los que serían el blanco de la Operación, repito, Mar Sonora. Pero les recuerdo, lo de Mar Sonora es una invención mía. No sé cómo se llamaría esa operación Ahora, señores, vamos a analizar brevemente la repercusión política de una operación que tenga como blanco de persecución a algunos periodistas bocinas que se hayan pasado de la raya. Ojo con algo, no es que estos periodistas sean una amenaza en función de la credibilidad que tengan, porque muchos de ellos hoy día gozan de poca o ninguna credibilidad. Pero la amenaza para el gobierno, para el Ministerio Público y para la Procuraduría podría venir de la mano de las conexiones, del networking que tienen esos periodistas que sabiendo que han perdido credibilidad, han recurrido a la táctica, a la maniobra de comprometer a periodistas que en términos económicos están un poco más abajo en la escala y serían esos periodistas los que se utilizarían para atacar a una Miriam Germán, al Ministerio Público como tal y por qué no también al gobierno. Es decir, que un ataque a estos periodistas bocina, a pesar de que hoy día ya no tengan credibilidad, no debe verse como algo lineal. Ahora bien, otra manifestación, digamos, o repercusión sociológica de todo esto es que si usted suma el tema del hermano del expresidente, suma el tema de la Cámara de Cuentas, suma el tema de los militares y a eso usted le añade algún escándalo con uno o dos periodistas bocinas, el país se va a poner literalmente patas arriba. Porque en verdad aquí hay mucha gente que le tiene muy mala gana a los periodistas bocina. Y no se diga desde luego algunos comunicadores que ya sea por recelo o por otras razones, quizás porque se han sentido desplazados, también celebrarían que estos periodistas bocina caigan en desgracia con Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ahora, vamos a decir las cosas claras. Estos periodistas bocina no se les puede decir que por la colocación publicitaria en sus programas se les va a llevar a verse face to face con Miriam Germán. No, lo que ocurre es algo que revelé hace unos meses. muchos de estos periodistas bocina canalizaron, oigan bien, canalizaron contratas de obras del gobierno con relacionados directos y por ahí es que anda este asunto de la operación, que me gusta ese nombre de hecho, Operación Mar Sonora. Es decir que algunos periodistas bocina a partir de ahora también tendrán que dormir con ropa. Esta cabina se mueve con el ánimo que impregna el sabor, la textura y el aroma de Mi Café. Dejo el teléfono ahora mismo y el número para que whatsappes y te pongas en contacto con Mi Café. Si quieres probar, digamos, un día en la mañana un sabor no sólo diferente, sino también mejor. Es un proyecto que se expande desde nuestro país a Estados Unidos y allí otras etnias están probando el mejor sabor del café dominicano, Mi Café. Miren lo que está ocurriendo ahora. El PRM, obviamente, o más en concreto Luis Sabinader, apuesta a seguir en el poder más allá del año 2024. Parte de su estrategia es desmantelar a Danilo Medina. Si usted me pregunta en lo particular, ¿qué es lo que está ocurriendo? En particular, si Danilo llegará a ser reo de prisión alguna. Le diría, en términos concretos, que me parece que lo que se está haciendo es desmantelando el danilato y o danilismo. Pero a Danilo Medina no se le llevará a una celda. Aún así, se le dejará sin la más mínima fuerza. Ahora bien, ocurre que el equilibrio es un asunto que no todo el mundo puede conseguir y eso es lo que necesitaría Luis Sabinader. Me explico. Bueno, un Danilo Medina que sea débil a un punto tal que no represente él como él en sí amenaza al PRM y o Luis Sabinader, pero que sea lo suficientemente fuerte al mismo tiempo para que sea el muro de contención internamente en el PLD de cara a cualquier candidato que pudiese oxigenarse y hacerle frente, ¿no? Sacarle pecho al gobierno. Pero esto último es algo muy difícil. Yo diría que usted junta a Joaquín Balaguer, a Leonel Fernández y al mismo Danilo Medina y no saca un cerebro capaz de elaborar una estrategia tan fina. Lo que sí está ocurriendo es que Danilo Medina se está debilitando. Ya le desarticularon el aparato económico a Méndec aún queda Gonzalo Castillo. Ya le desarticularon su entorno más íntimo y ahora le han desarticulado el aparato militar. Y si usted le suma eso, el rumor del supuesto divorcio con su esposa cándida, todo pinta como que Danilo Medina se va a quedar solo. Un hombre así, en dicha situación, lejos de evocar liderazgo, no haría más que evocar lástima. Pero ¿qué ocurre en el momento mismo que a Danilo Medina le pasa eso? Muy simple, señores. No hay que ser un genio en la matemática para, digamos, pronosticar la conclusión de eso. Se harán fuertes aquellas personas que en el PLD representen la mayor vocación de volver al poder. Y en ese tenor tenemos dos nombres, Francisco Domínguez Brito por un lado y Abel Martínez por el otro, que son elementos que, aunque no lo digan hacia afuera, están de risitas con lo que le está ocurriendo a su compañero de partido, Danilo Medina. Porque el gobierno, la justicia independiente, miren Germán, Wilson Camacho, Jenny Berenice, el Ministerio Público, le están haciendo el favor de algo que ellos en sí no pueden hacer, enfrentar a Danilo Medina y hacerlo añicos. Es decir, que eso que se está dando, aunque está debilitando a Danilo Medina, de manera irrevocable, está o propiciará más bien a corto plazo, que esos nombres, es decir, el de Francisco Domínguez Brito y el de Abel Martínez, se conviertan en el imaginario colectivo de ese partido, en la esperanza de poder, en la esperanza de volver a las escalinatas del Palacio Nacional en el año dos mil veinticuatro. Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez de Risita, sobre todo el primero, luego de enterarse que Danilo Medina lo estaba espiando constantemente a través del director de la avanzada presidencial, el general Adán Cáceres Silvestre. Ese es el juego de poder. Más claro ni el agua. No nos llamemos a engaños. Señores, se podría decir que en la historia republicana ningún líder político ha caído de una cima más alta, más encumbrada, que Danilo Medina, hasta el más insondable de los infiernos. Y aunque eso para él sea un chiste de muy mal gusto, para Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez es, qué sé yo, una comedia diseñada por la gente de Monty Python. ¡Gracias!